Hola amigos, bienvenidos a esta pareja de WalkieTalkie de la marca Baofeng Llevaba muchísimos años que no veía uno WalkieTalkie, ya que esto era de mi infancia Así que me ha hecho mucha ilusión verlo de nuevo Voy a sacar todo lo que traen y les explico para qué sirve Llevan batería interna de 1500 mAh En modo stand-by pueden durar prácticamente una semana Y si estamos en uso continuado, unas 8 horas 8 horas de conversión ininterrumpida Vamos a verlo, que es bastante elevada La batería se carga aquí Bueno, este es el cargador Se conecta a la luz, no enchufe normal Cada walkieTalkie trae su cargador independiente Y lo único que hay que hacer es ponerlo aquí Como ven, el diseño es bastante discreto y elegante Son muy chiquitos, lo cual lo hacen perfecto para llevarlos en el bolsillo Llevo aquí la antenita Que es para mejorar la cobertura Aunque si lo vamos a utilizar a una distancia corta Realmente no haría falta la antena en la antena Así que queremos utilizarla a la máxima distancia Vamos a abrir el otro Como todos saben, el walkieTalkie La comunicación se realiza en una sola dirección Primero uno habla y el otro escucha No pueden hablar los dos a la vez Pero vamos, eso es de cajón Eso lo sabe todo el mundo Muy bien, se enciende la luz Sin necesidad de conectarla Aparte Llevan un auriculador y un micrófono independiente Que son esto de aquí El auricular Lleva esta forma de aquí Se adapta perfectamente al oído Y así no se cae Y así pues podemos escuchar mejor al interlocutor Se pone aquí Vamos a ver donde se pone Aquí en la tapadera que tengo aquí al lado Además lo pone aquí Micrófono y auricular Se conecta Así El gordo abajo, el fino arriba Y ya pues lo tendríamos perfectamente colocado Para hablar es muy sencillo Hay que girar Esta ruleta de aquí Elegimos el canal 12 11 11 10 9 8 8 Está entre el 1 y el 16 Vamos a ponerlo en el 16 Y simplemente pulsamos y hablamos Hola, hola Hola, hola Sí, sí Y el volumen Ahora Sí, sí Simplemente le damos aquí al botón Y ya nuestro interlocutor lo podría escuchar Y ya lo mejor El punto es Y ya nuestro interlocutor intégral